Muy buenas Mike, en esta ocasión nos encontramos aquí en Creativos me han preguntado en los comentarios como se puede evitar uno un misil osea como te puedes defender de un misil de los que hicimos ayer son 5 misiles, estaría para un servidor de eso se trata, un equipo controlara los misiles tuviese que destruir o petar la base y el otro equipo controlara la base para cuidarla la idea es cuidarse con estos mecanismos de redstone, estos son repetidores estos son dispensadores, estos son redstone, estos son antocher redstone este es un boot switch y a la hora que haces esto prende y avienta balas en ese momento lanza nieve porque esta cargado con nieve este también es un boot switch, este va mas lento este es un redstone, esto es un bloque, aquí es un repetidor un bloque y aquí va una antorcha de redstone, aquí lo prendes y vas arrojando es un poco mas lento, aquí lo puedes ir abriendo los tiempos y se hace aun mas lento mas lento eso es donde te combina por ejemplo cuando es TNT o una ahi va una ignea o no quieres gastar mucho, ahí va le puedes poner también placas de presión y si te paras encima se lanza, o puedes poner un bloque de esta manera así dos dispensadores así y lanzas de esta manera por ser igneas también podrás arrojarle TNT osea con el dispensador este mecanismo de TNT y lanzas TNT pero eso destruiría la mitad de tu terreno o de tu parcela o de tu factory entonces es como que si no es muy conveniente puedes hacer este mismo mecanismo de allá abajo pero con igneas osea en lugar de ponerle TNT le pones igneas o le pones pociones y las empiezas a aventar y eso se me hace mucho mas conveniente porque las avienta y las avienta hacia arriba entonces por ejemplo puedes poner este mecanismo abajo y que esté aventando hacia arriba entonces ya no importa a que altura vengan los aviones solamente como que esa raya la agarra y pum y ya lo detona esa es la manera mas eficiente que se me hace la otra manera es lineal osea estos se avientan lineal entonces por ejemplo si el enemigo se da cuenta que aquí están tus cañones no vendrían esta línea sino que a lo mejor nada mas sube dos bloques y ya no, aquí ya no le pegas aquí entonces ya llega y te destruye por aquí y pum ahorita vamos a destruir aquellos aviones que están allá prendemos esto ves este avienta así lineal entonces esto pega en la TNT y los va a destruir no se ha destruido esa es como la manera mas fácil de ir destruyendo los misiles con igneas y como les digo este lo avienta lineal pero pues el enemigo cambia de proyectorio pues ya te chingaste o este los avienta así como hacia arriba como si fuera una trayectoria una parábola o es una hipérbola una hipérbola hacia arriba una media u hacia arriba y esto es mas conveniente porque pues estos cuates avanzan osea estos van avanzando 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 en un momento puede llegar a tocar con la trayectoria porque en un momento pum ya los detono ok nada mas para no dejar esto del TNT pues va a destruir todo acá si creo que ni siquiera le pegaste a los ordencitos no no lo puedo decir si esa seria la manera mas fácil como una torre antiaérea una eh como se dice esta cosa? una torre antiaérea una base antiaérea una batería antiaérea una base antiaérea no se llaman esas cosas? no me voy a estar metando todavía quien sabe de que se quedo como trabado bueno pues hasta aquí mi video muchas gracias